Miguel Ángel Treviño Morales Mi pueblo hace años todo era tranquilo, solo el gobierno era nuestro enemigo Comenzó la guerra debido a traiciones, rompieron las reglas aquellos traidores Comenzó la historia de nuevo cárcel, señor Lascano con toda su fuerza Con los territorios volando cabezas, con los que estorbaban ajustaba cuentas Siempre a su lado y con cara de niño, un joven llamado Miguel Ángel Treviño Y siquiera un día cruzó en su cabeza, él llegaría jefe de toda la empresa Y así es como empieza la historia violenta, de un hombre llamado el Z40 El sueño muy pequeño vivió entre las calles, sabe que es tener un río y también tener hambre Algunos lugares nos llaman bandidos, yo le llamo la forma para seguir vivo Comenzó su familia y sus seres queridos, buscando su suerte y también su destino Cambió sus juguetes por muertos de chivo, dejó a su infancia y se hizo bandido Cuando conoció a su nueva familia, se relacionó con grandes cabecillas Dentro de la mafia se hizo importante, se hizo sicario, narcotraficante Ahora su chaleco llevaba una letra Muy grande en su pecho marcaba una seta Un saludo para el señor Cuarenta, parte del comandante Ocho, viejo Andando por su mando por muchas ciudades, viajando kilos por varios lugares Ya no es cualquier hombre, ahora está en el mando El Z40 era su nueva clave Pero sucedió lo que nunca esperaba Sería que los socios ya lo traicionaban Es una guerra revolucionaria Charmaron con cuernos y lanza Granada El señor Lacano dirige a los Zetas Y fue a su lado el señor Cuarenta Formaron un cartel lleno de prestigio Pero no controlaban muchos de los sitios ¿Quién iba a pensar que en un enfrentamiento? El señor Lascano iba a caer muerto Ahora es el jefe ha tomado la rienda El señor Treviño, líder de los Zetas Dejó la tristeza y también la pobreza Como un recuerdo dentro en su cabeza Ahora es el jefe y controla las plazas Siempre apoyado por toda su raza Si son muy famosos y reconocidos Pronuncian su nombre en muchos corridos No tiene esperado en aquella brechita Entre Nuevo León y Laredo lo explican Y siempre de aviso ya los del gobierno Al señor Treviño le dan la visita En primera plana salió la noticia En televisores, radios y revistas Habían capturado al jefe de la empresa Los Zetas, cuarenta, líder de los Zetas Ahora se queda en representación Su clave y su amor o el cuarenta y dos Siguiendo los pasos que marco cuarenta Bien pilas y alertas, firmeza la letra Amigos y enemigos, el señor cuarenta sigue vivo Esto no se acaba hasta que se acabe